¿Qué problema me he encontrado? Ante todas esas cosas que renuncio yo a creer Pero la mente es caprichosa, me da la curiosidad De la que no logro escapar, que hay de bueno es lo que quiero averiguar Me han contado que es un tipo, del cual todo se lo sabe Adivino a profesión, que no conoce hospitales No se mezcla en religiones, pero te puede ayudar A saber de tu salud, aunque jamás te va a curar Pero me gusta averiguar que hay de bueno Que llegó la clave latina Pero me gusta averiguar que hay de bueno Es que me gusta averiguar que hay de bueno Yo sigo siempre el día caballero, en todo siempre voy a estar Pero me gusta averiguar que hay de bueno Pero mi hermanito, que mi vida es así No tengo que pisar un hospital, para saber que te pasa a ti Es cosa de maravilla, y te lo digo yo Pero por culpa tengo de saber de todo un poco si no Pues no pongas más complejo, ahora voy yo Acérdame que lo soy Acérdame que lo soy Es la cosa Dime lo que está pasando Yo te aseguro que siempre voy a estar al tanto De lo que pasa y lo que pasó, tú ves Dime lo que está pasando Dime qué es lo que hay Sea derrumba, medicina o santería Y aunque no me interese, yo lo sé, mene Dime lo que está pasando Dime qué es lo que hay No me importa que tengas problemas con mi forma de ser Dime lo que está pasando Dime qué es lo que hay Yo traigo aquí, pim, pim, y no me importa lo que pienses Dime qué es lo que hay Dime qué es lo que hay Oye, sigue tu cuarto camino Y si no te gusta Dime qué es lo que hay Oye, háblame de eso Pregunto dime lo que hay Dime qué es lo que hay Que siempre estoy al día No te enojes conmigo mi compa Dime qué es lo que hay Ocúpate por aprender un poco de las cosas lindas de la vida Dime qué es lo que hay No puedes vivir tan ignorante Pues que será así de tus días Dime qué es lo que hay No, no, no No vengas a tenérselos conmigo caballero Dime qué es lo que hay No es mi culpa que yo tenga esta bendición Yo lo tuyo lo respeto Déjame vivir mi vida caballero Disfruta la tuya tú Dime qué es lo que hay Porque yo soy como Superman Y a mi tío le llamaban yo Dime qué es lo que hay Oye, vive tu vida Dime qué es lo que hay Vamos Es la mía Dime qué es lo que hay La cabezita La tía Dime qué es lo que hay Oye, corre Dime qué es lo que hay Dime qué es lo que hay Camina, camina Dime qué es lo que hay Dime qué es lo que hay Dime qué es lo que hay Agua Dime qué es lo que hay Dime qué es lo que hay Dime qué es lo que hay